El Centro de Pensamiento Crisis Group presentó la semana pasada un informe sobre la crisis sociopolítica en Nicaragua y su perspectiva sobre lo que ocurrirá después del 7 de noviembre cuando se consumará una votación sin competencia política ni condiciones mínimas democráticas con la que Daniel Ortega busca perpetuarse en el poder. Mi colega Elmer Rivas conversó con Tiziano Breda, analista para Centroamérica de ese centro, sobre las repercusiones del desconocimiento de la reelección de Ortega por parte de la comunidad internacional, las lecciones de la crisis venezolana y sobre la posibilidad de un diálogo político que contemple las demandas de justicia. Gracias, Tiziano Breda, por conversar con nuestra audiencia en esta noche. El International Crisis Group publicó un análisis llamado Nicaragua, afrontar los peligros de una elección amañada en el que proponen a la comunidad internacional y a países como la Unión Europea y Estados Unidos presentar una hoja de ruta conjunta a Daniel Ortega para enfrentar la crisis política de Nicaragua. ¿Cómo puede la comunidad internacional jugar un rol interlocutor con un régimen que hasta ahora no ha aceptado ningún tipo de mediación diplomática? Nos parece en Crisis Group que efectivamente Ortega haya evaluado como prioritario la permanencia en el poder a cualquier costo sobre claramente cualquier tipo de acercamiento o de medida que se hubiese podido dar hasta, digamos, de presión a nivel internacional. Nosotros esperamos que esto pueda cambiar en el momento en que se dé una respuesta más contundente y coordinada a nivel internacional que también incluya algún tipo de reorganización en la medida de lo posible de las fuerzas de oposición que están descabezadas, la mayoría en exilio, algunos en silencio en el país, porque esto sentimos que de alguna manera es lo que ha faltado hasta ahora. Se han dado muchos pasos en términos de legislaciones, de sanciones, pero a menudo no han sido coordinados, han sido, digamos, esparzos entre Estados Unidos y la Unión Europea y, sobre todo, se ha interactuado de manera limitada con la región. Por lo tanto, creemos que después del 7 de noviembre, si se logra armonizar este tipo de posicionamiento y de respuesta a nivel internacional, esto pueda, de alguna manera, abonar a que Ortega pueda sentirse presionado lo suficiente para hacer algunas concesiones. Gracias Group propone la reanudación de diálogos entre el gobierno y la oposición, sin embargo, el régimen de Daniel Ortega no cumplió ninguno de los acuerdos suscritos en la mesa de negociación de marzo de 2019 con la Alianza Cívica. Por el contrario, agravó la crisis política, la represión, encarceló a los principales líderes opositores. ¿Cómo se puede volver a un diálogo con Ortega que Ortega rechaza? Pues seguramente no es un tema sencillo de abordar. Hay mucha desconfianza, sobre todo claramente por parte de los sectores opositores y de la comunidad internacional, porque es cierto que el segundo intento de diálogo fue, por lo general, más que todo un fracaso, en alguna manera. Aunque, sobre todo, por lo que concierne el acuerdo sobre respeto de derechos de la ciudadanía, etcétera. El problema con eso es que claramente ese intento también, creo que tenía una agenda muy ambiciosa, quería llegar a conclusiones en muy poco tiempo. Y después del fracaso, claramente, de una vez llegaron otras medidas sancionatorias, sobre todo por parte de Estados Unidos. Y por lo tanto, creo que también de parte del gobierno puede haber cierto tipo de desconfianza. Hay que restablecer este tipo de confianza, porque creemos en Crisis Group que la crisis nicaragüense lleva ya tres años de la erupción de procesos masivos, pero tiene sus raíces más profundas. Y tiene algunas cuestiones irresueltas que han acompañado la vida política y social del país en los últimos 30, 40 años. ¿Y cómo se puede restablecer esta confianza? ¿Existen en este momento mecanismos efectivos de presión nacional o internacional que pueda incentivar al régimen al diálogo? Pues nosotros argumentamos en la publicación que parte de este esfuerzo coordinado entre países europeos y latinoamericanos o del hemisferio occidental debería precisamente incluir, en primer lugar, claramente declaraciones fuertes, o sea, no reconocimiento básicamente del proceso electoral que claramente no cumple con ningún mínimo estándar internacional. Deberían incluir la expansión de ciertos tipos de medidas punitivas que incluyan precisamente los atropellos que ocurrieron en el proceso electoral, los responsables de esos atropellos. Y deberían también incluir medidas a nivel regional, por ejemplo, en Seno a la OEA, en donde hay mecanismos para abordar rupturas del orden democrático y constitucional en los países miembros. Creo que el concierto entre estas medidas podría efectivamente acelerar un poco este proceso de aislamiento internacional del gobierno que resultará de estas elecciones, que será un nuevo gobierno de Ortega, y por lo tanto la esperanza es que esto pueda de alguna manera empujarlo hacia intentar recuperar cierta legitimidad, minimizar este aislamiento una vez que ya haya conseguido, aunque de manera muy discutible, muy cuestionable, su permanencia en el poder. Precisamente, Crisis Group advierte que las medidas de presión podrían ser más efectivas después del 7 de noviembre. ¿Qué debería de hacer entonces la comunidad internacional antes del 7 de noviembre? Pues seguramente el hecho de que después del 7 de noviembre pueda en alguna forma cambiar, la esperanza que pueda cambiar, que haya cierto tipo de apertura, aunque claramente no hay certeza de eso de parte del gobierno, claramente hay que seguir demandando que en lo que queda básicamente que se pueda hacer, que es parte por la liberación de los presos políticos, aunque difícilmente temo que eso vaya a pasar antes de las elecciones, también que se deje por lo menos un espacio para la ciudadanía, para la prensa nacional e internacional, para observar, para documentar lo que ocurre en el proceso electoral, estas son seguramente las mínimas condiciones que se deberían intentar conseguir antes de las elecciones. Y claramente dejar claro, incluso a través de los canales de comunicación con el gobierno que todavía están abiertos, o sea, de algunos países amigos, por así decirlo, en la región, que de no ser así, o de seguir así en este tipo de escalada represiva, pues la respuesta será contundente, básicamente de la comunidad internacional después del 7 de noviembre. La semana pasada, un grupo importante de la oposición suscribió un documento en el que desconoce el proceso electoral y la reelección de Daniel Ortega y exhorta a la comunidad internacional a ejercer mayor presión política, diplomática, y económica, pero ¿cuál debería de ser el rol de la oposición política en Nicaragua bajo estado de sitio policial y con los principales líderes opositores encarcelados? Esa es la dirección que se debería tomar. Hay todavía un liderazgo que desafortunadamente está en su mayoría en el exilio, que se está posicionando. Creemos que esto sea importante, que se consolide este proceso de consenso entre las fuerzas sociales, en particular, que han liderado las protestas de 2018 y que han liderado los esfuerzos de acercamiento al gobierno. Pero debería también incluir quizás a ciertos sectores que todavía están quizás de acuerdo con ciertas posturas, pero que no se atreven a exponerse o exponer su disidencia por miedo a represalias, que es un miedo muy entendible, pero que desafortunadamente creo que de alguna manera hay que intentar superarlo. Si se quiere realmente volver a reanimar un poco el espíritu de 2018 y formar una alternativa clara que pueda dar esperanza a una población que ya no ve básicamente las condiciones en el país y que está saliendo del país, de hecho, de manera cada vez más rápida y más fuerte. Diciano, ¿qué consecuencias tendría para el manejo de esta crisis si se declara la ilegitimidad de la reelección de Daniel Ortega por parte de la Unión Europea y Estados Unidos después del 7 de noviembre? Complica la posición a nivel internacional del gobierno mismo y esto debería tener repercusiones en lo que es el acceso a créditos y préstamos internacionales y claramente, posiblemente también a la atracción de inversión extranjera directa. Entonces, esto seguramente tendría un efecto importante, en primer lugar, en el ámbito de legitimación, de aislamiento internacional y sus consecuencias en lo económico, digamos, para el país, para el acceso a recursos. Creo que el hecho de dar una respuesta contundente también limitaría la posibilidad de que se desarrollen situaciones parecidas en un futuro en otros países de la región o por lo menos subiría el costo de hacerlo y por lo menos, digamos, funcionaría como desincentivo. Congresistas estadounidenses y parlamentarios europeos han debatido sobre las opciones de expulsar a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio de RCAFTA y del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica. ¿Cuál es la posición de Crisis Group sobre este tema? Pues nosotros estamos enfocados en intentar buscar soluciones a una salida negociada a la crisis nicaragüense. Entonces, yo creo que ahí hay una gran diferencia entre el objetivo que determinadas propuestas tienen. Por lo tanto, para nosotros, los tratados, o sea, las medidas como de sanciones económicas generales, embargos, tocar los tratados comerciales, no son deseables porque tendrían un impacto directo en la economía muy fuerte. Según estimaciones, harían perder, por ejemplo, solamente retirar el CAFTA, haría perder unos 100.000 trabajos, 100.000 empleos en Nicaragua, lo que aceleraría este proceso de deterioro de la situación económica y humanitaria en el país, aceleraría los procesos de flujos migratorios, y por lo tanto, pues agravaría la situación en el país, más que, básicamente, abonaría, o sea, no abonaría, básicamente, a que se diera una solución, sino que agravaría la situación humanitaria para cientos de miles de personas, y en nuestra visión esto no es recomendable. Ticiano, la crisis nicaragüense suele verse en el espejo de la crisis venezolana. ¿Qué lecciones puede aprender la oposición de Nicaragua y la comunidad internacional de los intentos fallidos por resolver la crisis venezolana? Nicolás Maduro continúa en el poder pese a la crisis económica, la crisis humanitaria, las sanciones y el aislamiento internacional. Lo que hablábamos antes, una estrategia de máxima presión, de embargo comercial, de sanciones sectoriales y generales, no necesariamente son, digamos, tan eficaces en producir un cambio en el país. La segunda es que gobiernos alternativos, que en el caso de Venezuela, pues tenían su base legal, en el tema de las elecciones, y que el presidente de la asamblea se volviera presidente, que fue el caso de Juan Guaidó, tampoco han resultado ser, digamos, la estrategia más prolífica desde ese punto de vista, y se han vuelto en un dolor de cabeza, en términos de reconocimiento o no, a nivel internacional, y es una iniciativa que se ha estancado, y que creo que la comunidad internacional no esté dispuesta a repetir. Y la tercera es que parte de estas problemáticas también se debieron a profundas divisiones dentro de los movimientos de oposición sobre la estrategia a adoptar, sobre la participación o no en determinados procesos electorales, y esto contribuyó a que se profundizara la crisis y no se encontrara una salida, básicamente, negociada a la religión en Venezuela. La cuarta quizás lección que se puede aprender y pues todavía tenemos que ver cómo funcionará este nuevo intento en México, pero es que ciertos acuerdos que realmente empiezan a beneficiar o por lo menos abordan determinadas condiciones críticas en el país como las situaciones humanitarias se dan efectivamente a través de un diálogo que tenga algún tipo de acompañamiento internacional entre fuerzas de oposición y fuerzas de gobierno. Y anhelamos a que pueda haber mayor progreso en este tipo de esfuerzo y que esto pueda incentivar también a que se replique en otros espacios, incluso en la crisis de Nicaragua. Ustedes plantean la reanudación de los diálogos con Ortega y se refieren a convivir con Ortega, pero ¿esto qué significa? Hay gente que lo ha interpretado como perdonarle a Ortega después del 7 de noviembre la represión que ha cometido contra la población nicaragüense. Pues más que a Ortega como persona, nosotros pensamos que hay que buscar un acuerdo entre corrientes, entre fuerzas, entre grupos que componen la vida social y política del país, incluso el orteguismo, el sandinismo, como se quiera definir. Claramente nosotros entre los temas que planteamos que deberían hacer parte de este posible nuevo intento de diálogo, de negociación, está el tema de la justicia, que es muy importante. Creemos que efectivamente haya que armar, diseñar un proceso de justicia transicional. Por lo tanto, no nos referimos directamente a él como persona, sino como representante de una porción o líder, así decirlo, de una porción de la sociedad que todavía tiene representación y que va a permanecer en el país aun cuando Ortega se desfile de la vida pública de una manera u otra. Hola amigos, quiero invitarles al sitio en confidencial Nicas Migrantes, de donde se estará abordando todos los temas que tienen que ver con los nicaragüenses en el extranjero, no importa en qué rincón del mundo estén. Y quiero decirles que me siento muy orgulloso de ser nicaragüense y que nunca olviden sus raíces y a su pueblo. ¡Viva Nicaragua!